Bien, ahora la simulación A o la ambulancia A va a volver a comenzar sus actividades de servicio Esperen, me olvidé poner música otra vez Bien, ahí está Va a continuar sus servicios nuevamente cuando la llamen Así que será igual Igual al valor de hora de llamada Bien Y terminará sus actividades igualmente Cuando termine de prestar sus servicios Así que esto será igual El tiempo fin El tiempo de inicio más El tiempo de servicio Dividido entre Digo, 1440 Bien, ya está Ahora La simulación B También comienza Es lo mismo La hora de llamada Igual la simulación C Ahora la simulación B Más va a terminar sus actividades O la ambulancia B Cuando termine de prestar sus servicios El tiempo fin El tiempo fin Es lo mismo Simplemente le sumo El tiempo de servicio Dividido entre 1440 Y listo Más el tiempo de servicio Dividido entre 1440 1440 Sí, sí Rayos Ahora sí Creo que no lo sumé bien Más Más el tiempo de servicio Más el tiempo de servicio Más el tiempo de servicio Ahora sí Bien, y ahora Como hallamos el tiempo de espera Tiempo de espera De la ambulancia A Sería todo el tiempo que espera Desde que finaliza su actividad Su anterior actividad Hasta cuando la llaman Para prestar su servicio Así que sería Igual A Este tiempo de inicio De una actividad Menos el tiempo final De la anterior actividad Y esto entre paréntesis Si Y Dividido Esperen No No dividido Multiplicado Esta vez Es multiplicado Cielos No encuentro la tecla Ah Ahí está Bien Multiplicado Por 1440 También Y Así Obtenemos La diferencia Entre La hora 7 y 43 Y 8 y 18 Hay una diferencia De 35 minutos Es correcto Y lo mismo Haríamos para El tiempo de espera El tiempo de espera De la ambulancia B Y la ambulancia C Por ejemplo Copiaré la fórmula Y cambiaré las celdas Referenciadas Tendría que hacer En este caso Esta celda Y esta celda Inicio y fin Bien Lo mismo Acá Inicio Inicio Y fin Y listo Bien Hacer ¿Vacá? Bien Yer Bien ¿Vacá? Bien Amén.